Este limpiacristales es una delicia. Buenas, soy Mario Maesal de Taylor y en este nuevo vídeo os quiero presentar el limpiacristales listo para usar Cleanle Glass Cleaner 2. Se presenta en formato medio litro, un litro y también en garrafa de 5 litros. Es de las pocas veces que antes de hacer un vídeo un producto ya tiene tantas opiniones en la web. Lo estaba mirando ahora y ya tiene 12 reseñas de 5 estrellas. Es un limpiacristales tremendamente sencillo de utilizar, es realmente difícil que nos queden restergones con él. Es 100% seguro frente a cualquier material, no solo lo podemos utilizar en cristales, tanto cara interna como externa evidentemente, sino que también lo podemos utilizar para pantallas, lo podemos utilizar para el cuadro de relojes, etc. Incluso como Cuit Detail de interiores, puesto que no va a dañar ningún material. Tiene una fragancia té verde que después de haberlo comentado ya varios usuarios de limpiacristales, lo he trasladado yo a Cleanle, que a ver si saco un ambientador con este aroma, porque es espectacular. Tengo por aquí la chuleta, para no dejar de contaros nada. Lo que decía, que también es apto para usar como Cuit Detail de interiores, 100% seguro para la salud humana. No deja restergones ni manchas, no tiene pictogramas, es 100% seguro. Yo recomiendo acompañarlo de las mejores toallas para limpiar cristales de la tienda y para mí del mercado. La Best Fiber Waffle, sobre ella pulverizaremos el limpiacristales, con cantidad lo suficientemente generosa para que podamos limpiar a fondo. Y una vez ya hayamos frotado, con la Best Fiber Perfect Glass, con el filo en líneas rectas, iremos frotando contra el cristal para conseguir un resultado 100% perfecto. Vosotros la Perfect Glass la recibís con una bolsita y la Waffle la compramos a granel, la recibís sin bolsita. Esta es una de nuestras Perfect Glass, después de, no sé, año y medio, dos años, ha perdido un poquito de color con el paso del tiempo, pero sigue funcionando perfectamente, es la que voy a utilizar para que veáis que después de 1,5 o dos años, la toalla sigue funcionando perfectamente. Tenemos por aquí un coche que habían traído para pulir y bueno, la luna delantera por dentro está muy sucia, de hecho han escrito en ella y vamos a hacer la demostración en él. También voy a hacer la demostración limpiando la pantalla interior, que creo recordar que no está tan sucia, pero bueno, vamos a ver cómo conseguimos un resultado perfecto. Y para la limpieza de esta pantalla interior yo lo que aconsejo es utilizar la toalla de Sfiber Grey. Vamos a ver la demostración. Aquí podéis ver la base de partida y ahí lo que comentaba, que dentro de la capa de suciedad se puede ver cómo han escrito algo aprovechando que estaba sucia. Bueno, nada, vamos a hacer la demostración mostrando cómo limpiar con el Klanle Glass Cleaner 2. Como decía antes, es importante pulverizar la suficiente cantidad de limpiacristales en, a ser posible, toda la cara de la toalla, que la he doblado dos veces, pues en esta superficie pulverizaremos suficiente cantidad de limpiacristales para que la toalla esté completamente humedecida. Una vez pulverizado en la toalla, frotamos, asegurándonos de que frotamos todo el cristal. No nos dejamos ninguna zona por limpiar. El aroma es increíble. El tiempo de evaporación es medio, ni evapora excesivamente rápido, ni excesivamente lento. Se deja trabajar bien. Y bueno, una vez ya lo hemos frotado, cogemos la Vesfieber Perfect Glass, la doblamos dos veces y con el filo vamos frotando en líneas rectas para eliminar cualquier restregón. Restregón y pelusas que pudieran quedar. Y ya habríamos limpiado esta mitad. Vamos a comprobar la diferencia haciendo un cameo. Aquí podéis ver el resultado al detalle. Parte izquierda por limpiar. Y vamos a ver la parte derecha al detalle. Como veis, ha quedado 100% perfecta. Por supuesto, es 100% seguro en lunas tintadas. Los haríamos del mismo modo. Pulverizamos en la toalla Vesfieber Waffle. La frotaremos contra el cristal. Ambas caras para que quede perfecto. Y ahora cogemos la toalla Vesfieber Perfect Glass y la pasamos en movimientos rectos para conseguir un resultado impecable. Y ya estaría. Para la limpieza de la pantalla empleamos la toalla Vesfieber Gray. Yo lo que suelo hacer es pulverizar el producto, en este caso el Glass Cleaner 2, en un extremo de la toalla. Y ahora lo único que tenemos que hacer es frotar con suavidad. Estoy haciendo la mitad para mostraros el 50-50. Y una vez ya lo hemos frotado, le doy la vuelta a la toalla y por la cara con el pelo corto retiramos el exceso. Y aquí podéis ver el resultado. El lado derecho es el que nos ha limpiado. Y fijaos en el resultado que hemos obtenido en el lado izquierdo. 100% libre de restregones. Claridad perfecta. Y encima con el aroma a té verde que os comentaba, que tan impresionado tiene a tantos usuarios. Como decía, el Glass Cleaner 2 nos sirve también como quid-itail de interiores, o sea, para hacer una limpieza de mantenimiento del interior del coche. Lo que podemos hacer es pulverizar en una cara, por ejemplo en la mullida, de la Vesfieber Gray. Frotamos contra el salpicadero, el salpicadero, la moldura, la guantera. Y una vez frotado, le damos la vuelta a la cara no mullida y retiramos el exceso. Es un producto que únicamente limpia, no tiene protección. Como únicamente limpia no nos va a aportar ningún acabado, ningún brillo, ni satinado, etc. Simplemente vamos a ver que queda 100% limpio. No os había mencionado que el Clear Lake Glass Cleaner 2 también tiene propiedades anti-vao. No va a ser el mismo efecto que un anti-vao puro, como pueda ser el de la marca Henlex o el de Car Pro, pero sí que va a retrasar en cierta manera la aparición de vao. Y esto es todo en cuanto a la presentación del Glass Cleaner 2, un hiper cristal que está triunfando en la tienda. En el grupo de Telegram se habla mucho de él. Y nada, cualquier duda que os pueda surgir acerca del producto o de cualquier otro, ya sabéis, en comentarios, email, grupo de Telegram, etc. Venga, cuidaos mucho, espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.